¡Sí! Es por eso que en tu casa en mi me norteé Me norteé Si juré volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido Y yo creí que andaba donde vi Y por eso volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Conjunto, conjunto Los Moreno Una pausa y volvemos a... ¡El show! ¡No se despegue de la pantalla! Continuamos con este gran programa El número uno a nivel internacional ¡El Nelly es show!